Y que sigan los éxitos, otra vez Y este es otro éxito más, del infamoso Smiley Dinastía Iván Corramanes, en Guadalupe Tulcingo Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Y esto va para el famoso oso, el que representa la Dinastía Rosa Y echa al estador, la famosa Anani Roque, en Tlapa Guerrero Otra vez Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Música Y directamente, desde Nueva York, a Tulcingo del Valle El infamoso Gassi, y los infamosos del barrio Música Y echa al estador Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Y esto va para Bibi, y su amor, Yesenia Montano Y toda la maldita, B.I.B. Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Ahí viene el camionero, con esa fama que tiene Y esto es Cumbia, Cumbia, Cumbia Música Y esto es Cumbia, Cumbia Y esto es Cumbia